Desde hoy temprano, en horas tempranas de la mañana, como se decidió en la asamblea en el día de ayer, un grupo de trabajadores, de auxiliares de la educación, se acercó al establecimiento para comenzar con una asamblea permanente, donde vamos a estar durante todo el día con los compañeros, charlando y hablando sobre la situación que estamos viviendo y de lo que nos está pasando, y es por eso que en muchos sectores del Río Gallegos y en los colegios de Río Gallegos se está realizando la misma modalidad. Nosotros en ningún momento impedimos el paso de los alumnos ni de los docentes. Sí tuvimos algunos cruces de palabras con el director de esta institución, que nos trató un poco mal, pero nosotros no impedimos el paso de los padres, de los alumnos, ni tampoco de los docentes. Los docentes ingresaron a este establecimiento, hicieron un acta, se retiraron y el rector de este colegio decidió suspender las clases y por eso que los alumnos no ingresaron. ¿En este sentido van a permanecer cuánto tiempo en este lugar? ¿Es una medida que va a seguir a lo largo de las horas? Por el momento estamos en la asamblea permanente hasta las 12 de la noche y luego lo decidiremos en nuestras bases. ¿Esto se está replicando en otros establecimientos educativos? ¿Cuántas escuelas están en una situación similar? No tenemos bien la información exacta de cuántos colegios, pero sabemos que en muchos sectores de lo que sería el Consejo Provincial de Educación, en muchos colegios, se está realizando el mismo y en toda la provincia de Santa Cruz. El reclamo viene ya de hace varias semanas, que inclusive tuvimos una reunión con el señor Borselli, donde obtuvimos un acta. Todo comenzó cuando en este colegio justamente se comenzó a extender una cooperativa de trabajo, de las cuales nosotros estamos en contra, ya que en este colegio trabajan compañeros convencionados. El reclamo se comenzó a hacer en base a eso, a que retiren las empresas y debido a la falta de respuesta empezamos a profundizar las medidas. ¿Tuvieron algún tipo de acercamiento por parte de la policía? ¿Se acercó alguna autoridad? La policía vino, llamada por el mismo director de este colegio, pero tuvo una reunión solamente con el directivo y nos acercó a nuestros compañeros. Nosotros queremos dejar en claro que en ningún momento nosotros queremos ejercer violencia, como se decían en algunas radios. Nosotros venimos pacíficamente, somos todos trabajadores auxiliares de la educación, mal llamados, no docentes. Somos los que garantizamos todos los días las clases, más allá de que los docentes vengan y enseñen. Nosotros somos los que limpiamos, los que reparamos el colegio, los que le damos la leche a los chicos, a nuestros chicos, porque nosotros también somos padres y muchos de nuestros hijos estudian en los colegios de esta ciudad. Nosotros queremos transmitirle a la población en general que en ningún momento vamos a actuar en forma violenta, ni contra los padres, ni contra los alumnos, ese no es nuestro reclamo. Nosotros estamos reclamando lo más justo para todos. Es un salario digno nada más, no estamos haciendo nada malo, no vamos en contra de nadie, al contrario, pedimos que la gente nos apoye porque sería lo lógico. Somos todos trabajadores, todos. ¿Qué cantidad de personal agremiado en ATE está en este establecimiento? Y bueno, de alguna manera pensar también cómo va a continuar este reclamo, ¿no? Y hoy somos acá en el Guatemala 20, 20 afiliados de ATE. Y pensamos, bueno, hoy hasta las 12 de la noche, como ya te dijo Pablo, y bueno, después vamos a ver cómo seguimos con la medida, vamos a ver qué se decide durante el transcurso del día y bueno, esperemos que tengamos una respuesta favorable de parte de la gente que lo estamos pidiendo. Finalmente, ¿se espera algún tipo de reunión en las próximas horas? ¿Esperan ser convocados para poder, bueno, levantar esta medida? Sí, sería la idea, sería la idea, que ellos con estas medidas nos llamen y bueno, ojalá nos abrieran la paritaria, pero bueno, por lo menos que nos aseguren que van a sacar las empresas que pusieron en nuestro lugar.